Y otros conocidos más, exclusivos de televisión también, por supuesto, van a estar muchos amigos de televisión que ustedes conocen, así que los invitamos cordialmente a esta cumbre huachaca que se nos viene ya pronto el sábado 18 de julio. Los invitamos a esta promoción exclusiva, la pre-venta, mil pesos, ya, la pre-venta, mil pesos, y también, por supuesto, la venta en el lugar, 15 mil pesos.